...nos da otra enseñanza. Él dijo unas palabras que pienso ustedes ya conocen. Sean extraordinarios en las cosas ordinarias. ¿Qué significa? ¿Tú puedes explicarme esta frase? ¿Qué significa? ¿Sabes? Vamos bailando. Extraordinario. Extraordinario. Por ejemplo, si tú obedeces a tu mamá con mucho amor, estás haciendo algo normal pero de una forma extraordinaria, si la señora, por ejemplo, cuando cocina con mucho amor, con mucha paciencia, está haciendole una cosa ordinaria, algo extraordinario, елов propio sin AS Studios, si la señora, más un padre, desde su hermano, de sus amor, 미聯mog está haciendole una cosa exacerbada con una cosa extraordinaria con uno para ser ricos de Dios, no hay que hacer cosas grandes. Para ser hijos de Dios, no hay que hacer cosas grandes. Para ser hijos de Dios, no hay que hacer cosas grandes. Para ser hijos de Dios, no hay que hacer cosas grandes.